Me llamo Zaha Hadig y soy arquitecta. En 2004 fui la primera mujer en recibir el premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura. Justo antes había recibido la orden del imperio británico por mis servicios a la arquitectura. Nací en Bagdad en 1950 y me hice internacionalmente famosa por mis dibujos neoconstructivistas. Entonces Rolf Feldbaum, el dueño de la empresa alemana de mobiliario Vitra, me dio la oportunidad de levantar mi primer edificio, la estación de bomberos de su fábrica. Corría el año 1994. Solo una década después obtenía el Pritzker y con él comenzaba la parte más fructífera de mi carrera y de la de cualquier mujer en la profesión hasta ese momento. Entre mis obras más emblemáticas se encuentran el Centro Acuático de Londres para los Juegos Olímpicos de 2012, el Museo Nacional de Arte del siglo XXI en Roma, la Ópera de Guangzhou en China, el Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal en Cincinnati, que fue mi primera obra en Estados Unidos, o el Pabellón Puente para la Exposición Universal de Zaragoza 2008 en España. También me convertí en diseñadora de joyas, muebles, zapatos, bolsos, barcos o a la ropa con la que me vestía. Mujer, musulmana, no fue nada fácil. Pero en el mundo árabe mi trayectoria hizo que muchas mujeres quisieran estudiar arquitectura.